El pináculo del Libro de Mormón es cuando el Jesús resucitado desciende desde el cielo para enseñar al pueblo en el templo de la tierra de abundancia. Por la magnitud y lo sagrado de este relato, el profesor de BYU John W. Welch lo ha llamado el lugar santísimo del Libro de Mormón. Una lectura cuidadosa de Tercer Nefi revela que se puede ver como una contrapartida literaria del lugar santísimo del antiguo templo. En el templo, Jesús enseñó una versión del Sermón del Monte, el cual contiene referencias sutiles al templo. Welch explicó la manera en que este sermón presenta los principios del Evangelio como un camino que asciende hacia el cielo, aunque los pasajes de escrituras con respecto al templo pueden ser de alguna manera oscuros y simbólicos. El relato de la aparición de Cristo en el templo en Tercer Nefi es una manifestación viviente de esos símbolos antiguos. El ir al templo es una sagrada experiencia. Ofrece una oportunidad de salir del mundo y entrar en la presencia de la divinidad. Al reflexionar sobre la visita de Cristo a los nefitas, Welch dijo, lo que yo experimento en el templo es mi oportunidad de llegar a estar lo más cerca que pueda de lo que sucedió en Tercer Nefi. Y ahora ya sabes por qué.